¿Qué es lo que se habla aquí? ¿Qué idioma se habla aquí? Aquí, el español andaluz y es portugués, bueno, aquí en este pueblo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo es ese andaluz que se habla aquí? ¿Es distinto de otros pueblos más o menos vecinos? Sí, sí, porque mira, nosotros aquí, por ejemplo, es que es muy diferente. Nosotros aquí decimos, voy a blanquear, a blanquear la pared, ¿no? A pintarla, a blanquear, porque antes era acá, ahora era pintura, pero antes aquí el pueblo era todo pintó de acá. Voy a blanquear y la gente de Villalanca, que están a 8 kilómetros de aquí, dice, voy a calar. Nosotros decimos, el pobre, y lo dicen, pobreciño. Pobreciño, dicen en Villalanca. En Villalanca, cuando es chiquitinho, cansaiño, cuando está cansado, ¿no? O le pasa algo, cansaiño. Y de otros diminutivos, es diferente a nosotros. ¿Nosotros decísitos, entonces, pobrecitos? Nosotros no, nosotros decimos, ay, eres pobre. El pobre. Y si es chico, es pobrecito. Pobrecito. Si es un niño, ¿no? Pues, no, se me ha puesto malo. La palabra de pobrecito, eres pobre. Pero yo, pobreciño, cansaiño. ¿Es hoy en Villalanca? En Villalanca. ¿Y en Sanlúcar o en...? En Sanlúcar, yo sé manejo porque como he trabajado más con esto, pero en Sanlúcar, el pobre también, que trabaja con esta gente que es pobre en Sanlúcar, además, o lo habrán dicho también a los pobres o... Sí, pero quería preguntar, aparte de ese caso concreto, si hablan ya un poco distinto de cómo se habla aquí, o, no sé, en El Granado, en Villanueva de Castillejo... En Villanueva de Castillejo se dejan caer mucho la gente, ¿no? En Villanueva de Castillejo, por ejemplo, dice, yo qué sé, te voy a decir... Y eso, ¿a dónde va? A que cantan mucho. Canta. Aquí van los niños a estudiar en el instituto, y van un día y al otro día mi sobrina... Digo, Carmen, ¿qué fuiste al instituto? ¿Sabes qué no hablan de Castillejera? Pues, ¿y eso? ¿Dónde se va? Nos ibas ahí... A ver qué sé, yo lo arrepiento muy... Porque al hombre que me voy a buscar piensas le digo, ¡y eso! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se anda? Tomándole el pelo. Tomándole el pelo. ¿Y en Ayamonte? En Ayamonte se dejan caer también mucho. También es a pie, es así, y en Ayamonte es más... ¡Ay! ¡Cuándo viniste! Es otro tono de go diferente. Es que son... San Lucas, Granado, San Silvestre, más o menos, es igual. El Granado y Castillejo, en el Granado también te dejan caer, pero no es lo mismo que el Granado, Castillejo y el Almendro. Ahí te dejan caer, además y en San Bartolomé también. ¿De San Bartolomé? Una idea en la cabeza. Voy a blanquear y en Vila Blanca es... Pues yo que empecé a sacar a... Y entre las personas... Y en Castillejo y pintar. Yo que empecé a pintar. O sea que ya son tres maneras diferentes de la misma cosa. Sí, porque precisamente ayer hablando con una mujer y dicen yo cuando pase las Pascuas de Castillejo, las Pascuas es la romería, que es la primera de todo... Esto está aquí de Huelva, ¿no? De toda la provincia de Huelva. Y yo cuando pase las Pascuas voy a empezar a pintar. Le decimos diferente. Y nosotros pues decimos, pues antes de la feria vamos a pintar, a blanquear. Iba a preguntar, entre las... Eso, digamos, de un pueblo para otro. Pero mismo aquí en el pueblo, en San Silvestre, las personas mayores y las personas más jóvenes hablan de manera distinta. ¿Se nota? No. Tal vez los chavales que van al instituto... El que viene ya, sí, ya está trabajando, estudiando, o tiene... Está en la universidad, ya es diferente. El habla. Pero por el hecho de estudiar, o por ir allí a Castillejo, que ya vuelven dejándose caer. No, al que va a Castillejo, que ya no dejándose caer. No sé, es diferente porque... Yo por mis sobrinos, ¿no? Igual es diferente a mí, a mi hermano, y eso porque... No, es más, tienen estudios y yo no los tengo. Y... Del otro lado. Del otro lado, ¿se nota diferencia de, por ejemplo, cómo hablan en Alcoutín, a cómo hablan en Castromarín? Sí, ¿eh? También. ¿También? Yo lo noto. Yo noto la diferencia de... de distintos pueblos. Igual que también noto la diferencia de... Si te vas aquí a Largarve, tienen una habla diferente a si te vas a... a ir a Diboa. ¿Y cuál es más fácil de entender? Este. ¿Ah, que sí? Pues... Porque yo decía, el que los traía en el barco, los Algarvíos no se entienden entre ellos. ¿Cómo era la frase? Sí, que... entre un Algarví... O sea, no se entiende ni siquiera un Algarvío como otro. Claro, el Algarve es diferente. Algo así era. El Algarve, pero... Yo entiendo mejor Algarve que no el Alentellano. El Alentellano es más... más cerrado. ¿Y un Lisboeta? Estuviste también por ahí de despacio. Sí, sí. Y además, que las familias que te estoy diciendo de Portugal, la mayoría viven en Lisboa, en Almadoira. Y hay los que son más jóvenes, a algunos les tengo que decir, despacio. Bueno, lo arrepentí y dejo, pues... ¡Digo el signo de aquí de la señal! ¿Y aquí se pilla la radio y la tele de allá? Sí, pero no sé si la de Lisboa. Yo escucho ahí una portuguesa. ¿Y eso que hablan en la radio se entiende bien? Algunos sí se me entiende. Yo antes de tener esto de que ahora han cambiado de la televisión, cogí ahí uno que lo veía todas las noches, las nueve de la noche, que son las ocho portuguesas. Y eran cantando chascarrillos de portugueses, de personas mayores. Me pegaba una panchada de rey mi cariño y yo, y nos encantaba, pero como, ¿lo han quitado eso? Ese canal no se ve. Y dijimos, ¡qué pena! Dejamos ya de ver... Era uno de la lente llave, y otro de la lente... ¿Para lo mejor sintonizándolo otra vez? Pues no lo sé. No lo sé. Los chascarrillos es como... Yo qué sé, aquí vemos lo de los chistes, pero ellos contando también chistes y eso, y que están zoando el rey de perada. Y es que estas son preguntas tontas. Sí, pero las preguntas, tú preguntas no hay problema. Claro, es que así porque a lo mejor yo tengo, o lo mejor dices con paredes, pero a lo mejor a otro lado dicen otra cosa, puro. Es que a mí me hacen muchas veces porque nosotros un carrillo, con una rueda para llevar, para transportarlo en el campo, es un carrillo de mano. Y hay gente que se ponen a Barcelona y vienen diciendo una carretilla. Y yo digo, ¿cómo que una carretilla? Si cuando te fuiste a Barcelona en un carrillo, ¿no es un carrillo también? ¿No? Pero bueno, yo qué sé, la... Mi sobrino dice, ¿qué tutito? Y yo digo, yo no, yo no. Yo soy andaluzca, en realidad estoy yo ahí. Tengo educación, me tengo que comportar, y todo lo demás. Pero las palabras son las palabras. Yo no me voy a ir a Barcelona, no me voy a ir diciendo una carretilla. Es que hay muchas cosas de... que van, la gente se fueron. No me acuerdo, de Marilita, compañera mía de trabajo, dice que en San Lucas se fue una mujer a Barcelona. Y llegó a Barcelona por cuatro, cinco, seis años sin venir. y cuando vino, dice que estaba un hombre en una puerta machacando acitunas, machacando, con una piedra machacando acitunas para anulzar. Y dice, ¡ay, están maltratándolas! ¡Por Dios! ¡Ese fue otro día que te firme de San Lucas! ¡Maltratándolas acitunas! ¿Cómo va a ser eso? ¡Están machacando acitunas! Me gusta eso o no. Pues yo no.